¿Puedes hacer el chat? Sí, venga, pues así. Perfecto. Buenas tardes, Amaya. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien de estar aquí en Barcelona. ¿Es la primera vez que vienes a presentar una peli en Barcelona o no? Sí, sí, es la primera vez. Muy bien. Pero tú ya habías venido otras veces a... Ah, bueno, aquí vine al Festival La Alternativa con esta película, pero cuando estaba en fase de desarrollo. ¿Qué año fue esto? En 2021. Es que hoy empieza La Alternativa. Sí, lo sé, les he escrito para ver si venían y no pueden porque están presentando el festival. ¿2021? Sí. Pues seguramente nos cruzaríamos, porque yo hago la de prensa hace años de La Alternativa. ¿Ah, sí? Sí, desde 2010, 2011, cada año continúo. Ah, pues sí, pues yo estuve en los pitch del GAC. Los hemos cruzado. Pues seguro, qué curioso. Yo siempre empiezo las entrevistas preguntando lo mismo, y es ¿por qué haces cine? Vale. Pues hago cine porque es una manera de expresarme. Es la manera que yo encuentro a través del montaje, del guión, de expresar un mundo muy propio, muy mezclado de muchas técnicas. Entonces, hago cine, sí, para expresarme, para transmitir algo así, profundo. Había una frase que me, justo, hago cine por eso, y no me quiero enrollar mucho, pero esta película, hubo una frase que me despertó mucho la atención, que la había dicho Carrie Fisher, la princesa Leia. Sí, también, claro. Hija de la famosa actriz, Debbie Rayner. Sí, sí, es verdad. Que tuvo bastante tumultuosa la relación, por cierto. Ah, sí, no sabía. Que hay una peli con Meryl Streep y Shirley MacLaine que la cuenta, Postales desde el cielo, creo que es. Ajá. La cuentan esa historia, pero muy heavy, ¿eh? Ah, sí, ah, pues no sabía. Pues justo fue Meryl Streep la que dijo una frase que me llegó mucho, que había dicho su amiga, eh, ay, que ahora no... Carrie Fisher. Sí, eso. Sí, era súper íntima. Claro, justo Meryl Streep dijo una frase de Carrie Fisher que me llegó mucho, y que era, coge tu corazón roto y conviértelo en arte. Entonces, creo que hago cine un poco por eso. Vale. ¿El montaje llega a tu vida por accidente, como casi todas las cosas bonitas que nos pasan en la vida? ¿O fue una decisión muy premeditada? Es decir, a mí el montaje es lo mío. Pues sí, fue una decisión que me surgió en la licenciatura de comunicación audiovisual, que hice un corto de fin de carrera que era todo marcha atrás. Todo, tutututu, marcha atrás. Entonces, me pareció que la clave de ese cortometraje era el montaje. Me pusieron matrícula de honor y eso pues me dio toda la energía para decir, esto es lo mío, el montaje. Y nada, me apunté a un máster y de ahí me dieron la beca para ir a la Escuela de Cine de Cuba a seguir especializándome en montaje. Yo toda la gente que he entrevisto que ha estado en Cuba le pregunto, pero en tu caso no puedo preguntar nada porque está bastante claro lo que ocurrió. Además, es como un diario. Sí. Porque tú, o sea, ¿en qué momento decides, bueno, grabar, tú grabas, ya se ve desde hace mucho tiempo, ¿en qué momento decides que eso va a ser una película? Pues decidí que esto iba a ser una película un poco en como un año, unos meses después de volver de Cuba, cuando no encontraba respuestas a lo que yo había hecho. Y entonces estaba obsesionada dándole vueltas a intentar encontrar una explicación de cómo si quieres tanto a alguien puedes tener estas dudas. Y ahí empecé a pensar en hacer una película basada sobre todo en el videodiario, que es como el eje principal que cuenta la historia de Cuba. Creo que ahí fue cuando pensé convertirlo en una película. No sabía si ficción y luego empecé a repasar el material y me di cuenta que tenía que ser documental. O sea, que a partir de Cuba lo que vas grabando ya tiene el sentido de que va a estar en una peli o no. Muchas de las cosas que salen en la peli, que ocurren en Cuba, no se grabaron con el sentido de que fuera a ir a una peli. Se grabaron porque yo hacía muchas pruebas de vídeo o queríamos hacer un videoclip o lo que fuera. Entonces teníamos muchas pruebas de esto de técnicas de montaje que son muy específicas. Un match cut, una cosa así. Entonces ahí hice muchas pruebas y me di cuenta que tenía mucho material. De hecho, un beso que sale en la película con unos personajes, con Camilo, yo no sabía que lo tenía grabado. Muchas de las cosas que pasan en esta peli es que la cámara se quedó grabando porque yo estaba grabando otra cosa. Y luego al repasar vídeos me di cuenta, ah, tengo esto grabado. Ah, y aquí grabé esta conversación pero después me puse a llorar. Cosas así, que las tengo grabadas un poco fortuitamente. ¿Y por qué había esa necesidad de desmodarse tanto, de contar esos 20 años de tu vida? Porque me viene a la cabeza hace poco, bueno hace un año o algo así, Liliana Torres hizo una película que hicimos mal, que va a tres exparejas a preguntarles qué ocurrió con su relación. Tú lo haces también esto, ¿no? Sí. Pero no vuelves, bueno, vuelves a las imágenes, no a las parejas. Sí, es verdad. Pero luego también habrás tenido que pedirles permisos a ellos para salir o no salir. De hecho, la rotoscopia es para no, bueno, identificarles y tal, porque bueno, realmente son personajes reales pero tú los ficcionas, ¿no? Sí, sí que, claro, cuando decidí que iba a ser documental pensé, pero yo me puedo exponer, pero ellos no. Primero, lo de cómo exponerme tanto. Eso no fue fácil, ¿no? Porque, hostia, tú eres montaje, o sea, tú ni apareces por los rodajes. Sí, sí. Y de repente te has convertido en el puto foco de atención. Sí, claro, un montador, nadie le conoce en una fiesta de fin de rodaje. Él, la persona montadora, conoce a todos. Ah, maña, tú eres la que monta. Pero nadie te conoce a ti. Y aquí es verdad que de repente soy el foco y no estoy acostumbrada a eso. De hecho, ahora en la promoción a veces pienso, ay, Dios, no quiero parecer egocéntrica, porque no estoy acostumbrada a publicar cosas de mí y de repente está mi cara ahí en el póster y todo el rato. Entonces, yo al principio tenía una necesidad enorme como de explicarme a mí misma qué había pasado. Y al principio la película solo iba a tratar lo que ocurrió en Cuba. De hecho, eso se llamaba 21 año cero, que es con el título con el que me seleccionaron en la Academia de Cine. Pero al tener estas reuniones, estas mentorías con Fernando León de Aranoa, él me pedía como, a ver, si te hubieras que hacer una línea de vida. Yo empezaba a traer ahí como ejercicios y demás y me di cuenta que todo se remontaba mucho más atrás. Entonces, me puse a repasar los vídeos en los que yo sí salía, porque al grabar yo nunca salgo. No, entonces me di cuenta que donde yo salía eran en los vídeos de mi primer novio, cuando tenía 18 años. Y entonces ahí empecé a darme cuenta de que tenía que ser una historia sobre el amor, las relaciones y sus fases. Y cómo se repiten las cosas entre una pareja y otra, es inevitable. Bueno, más que sobre el amor, ahora te voy a poner, te voy a debatir un poco. Vale. ¿Sería sobre aquello que decía Raymond Craver? ¿De qué hablamos? Cuando hablamos de amor. Claro, porque todo esto es muy subjetivo, ¿no? Yo creo que el amor es como aquello que decía Eduardo Galeano del horizonte, de la utopía. Yo creo que es imposible saber lo que es y sentirlo, sientes cosas pero no sabes si es o no es. Y nunca lo vas a saber. Sí. Sí que hablas de tus relaciones de una manera muy transparente, muy real. Y eso es lo que engancha a la gente, lo que me engancha a mí. Ah, ¿sí? Sí, porque creo que en el cine no se habla así de las relaciones. Ah, ¿sí? Sí. Sí, la peli es muy real, desde luego es muy real. Pero así de esa manera tan... De lo infantiloides que somos en la peli. Ya. Sí, o sea, y de... Y de... No sé, poniendo una escala, yo creo que el 10 o el 20% acertamos y el resto nos equivocamos profundamente. Sí, sí. Porque nos dejamos de amar mucho por el momento... No sé, o sea, disfrutamos mucho del momento, pero no pensamos nunca en las consecuencias. Sí, yo he aprendido mucho a partir de la película. Yo cada vez estoy más perdido. ¿Sí? Sí. Y creo que para mí es natural estar perdido y creo que todo el mundo lo está. Hombre, sí, yo creo que todo el mundo está perdido y que todos hacemos lo que podemos. Y al final solo sacas conclusiones cuando te pones a repasar y a reflexionar, pero a mí me ha costado eso, 10 años, entender un poco todo. Y supongo que seguiré perdida y encontrándome así para el resto de la vida. Cada vez que miro atrás digo, ahora soy más sabia que antes, pero sé que el año que viene seré mucho más sabia que ahora. Entonces... Te volverás a equivocar, ¿no? Totalmente, claro, claro. Y también tenemos, más que necesidad de amor, tenemos necesidad de cariño. Sí. Somos unos yonkis del cariño. Totalmente yonkis del cariño. Sí, y esto no se cura. Ya. Por eso la gente tiene tantos animales en casa, porque buscan más cariño. El amor creo que no es para todos. Sí, el amor como se conoce, este amor romántico de explosión, es algo muy inicial que luego se calma. Y que hay gente adicta a eso, y entonces por eso rompen, para buscar eso de nuevo. Yo creo que ya cuando sabes que eso es así, pues ya dices, bueno, vivo también muy a gusto en la calma. Entonces, es como ir sabiendo cómo se manifiesta el amor. Pero es verdad que de qué hablamos cuando hablamos de amor es una buena pregunta, porque es tan relativo y tan subjetivo, que es muy amplio. Me gusta también porque es un rompecabezas infinito tu película. A veces vas hacia atrás, hacia adelante, te paras, te detienes, vuelves para allá, vuelves a la infancia. Esa foto de la infancia con el sonido es brutal. Me gusta mucho, en serio. Es una gran idea de cine, ¿no? Ah, sí, gracias. Sí, porque la haces en blanco y negro y luego a través del color van apareciendo los sonidos. Tienes muchas ideas de cómo hacer cine artesanal, ¿no? Sí. O sea, es como una idea de cómo era el cine antes, de una manera muy artesanal. Yo que te veo allí con la moviola, cortando. Sí, en serio. Y además, formatos de todos esos 20 años de formato, después la rotoscopia, va, qué gran idea. Le digo, ah, qué buena idea, tío. Si no vemos a la persona, ah, qué bien, qué buena idea. O sea, ha estado lleno de ideas muy sencillas, pero muy elaboradas, porque cuesta hacerlas. Y además hablas de una cosa como muy real, muy dura para ti, porque es duro, una relación romper y tal, pero lo haces con mucho humor, en serio. Y te ríen mucho de ti y eso yo creo que engancha. Sí. Porque tú eres así o la película tenía que tener humor. No, yo soy así. Yo no me di cuenta que la película tenía humor hasta que la gente a la que se la fui mandando me dijo, ¡Joder, me he reído un montón! Y a mí me extrañaba, yo pensaba, pero ¿cómo que te has reído un montón? Sí, es un dramón. Pero sí, al parecer, y también me sorprendió en la sala de cine ver a la gente reírse, al parecer sí que tiene ese toque. Sí, yo soy muy traje y cómica, aunque me pasen cosas malas, al final le encuentro el punto positivo, o sí, me río bastante de mí, porque encuentro que es la única manera para salvarnos, es la tabla de salvación. Entonces, sí, eso es así. Es que he molado de las etiquetas, pa, 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 y después pa, 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 pa. Las expectativas, todo eso. Por ejemplo, una cosa que va en contra de todo esto son las expectativas. Yo, por ejemplo, no tengo expectativas de nada. Yo he venido aquí a hacer la entrevista. Si no hubiera hecho, no me hubiera afectado. Ni me duele. Pienso que va a haber otra oportunidad. Y yo me hubiera ido a casa tranquilamente, hubiera pensado, he dado una vuelta por Barcelona y ya está. Ajá. No, porque voy sin expectativas. Ir sin expectativas es lo mejor que se puede tener. Lo que pasa es que esto es un proceso largo. Y tú, me mola tu peli porque ese proceso lo explicas. Ya. Lo explicas como si lo pudiera entender todo el mundo. Y esto está muy bien. No te vas de intelectual ni de... No, no, no. Es todo como muy natural, muy transparente, muy íntimo, muy cercano. Y esto me gusta. Es difícil llegar a eso. ¿A perder las expectativas? ¿O a qué? El tratar tan íntimo algo que todo el mundo lo pueda explicar, que lo pilla la primera. Esos toques de humor que te van saliendo, ¿no? Pues, a ver... O cuando borras las imágenes de las cuatro. Es buenísimo. Que, que... Ah, lo que vamos desapareciendo. Sí, lo han desaparecido. Ya. Adiós amigos, adiós familia, adiós. Claro, es que ocurre eso. Sí. Es que es verdad que la película tiene muchas ideas distintas de... Mucha locura de recursos. Todo cabe. Claro. He metido ahí un montón de recursos, pero porque yo soy muy... No sé, la creatividad la tengo ahí y he ido apuntando un millón de ideas a lo largo de diez años. Entonces, también me cuesta soltar. Y entonces quería... Quería plasmar todo eso. Todo lo que está en mi cabeza. Pues sí, las etiquetas que nos ponemos y que luego mejor que nos las quitemos porque nos anclan y nos atrapan. Las rotoscopias porque creo que es una manera de proteger la identidad y también una manera creativa de hibridar animación, que es lo que me gusta y lo que enseño en la universidad con la imagen real. Y no sé, todo lo demás, darle humor, es algo natural que me sale. Entonces sí, creo que es una mezcla y es verdad que es muy artesana la película. El otro día oía un anuncio de Radio 3 que decían ahora todo el mundo hace un solo... En una industria, haces solo tu pequeña parte, ¿no? Pero un artista es quien hace el proceso entero, desde el inicio hasta el final. Y me sentí ahí un poco identificada porque yo es verdad que quería hacerlo todo en la película, desde el guión, las animaciones... Usaba todo lo que sé hacer para hacer el proceso completo. Así que sí, me sentí como identificada en eso, en que es artesanal. La película es muy artesanal. ¿Cómo entras a esto de las residencias de la que me das de cine? ¿Qué es y cómo entras? Vale, pues... ¿Cómo fue el proceso? Pues el proceso fue... Yo estaba trabajando de videoperiodista, pero siempre había estudiado cine, se estaba empezando a quedar un poco atrás lo de cine, aunque yo compatibilizaba mi trabajo de videoperiodista con hacer cortos y pelis de montadora, pero siempre pulsaba esto de querer hacer mi película. Ya llevaba... Era 2019 y ya llevaba seis años desde que pensé, tengo que hacer una película de esto. Y entonces, pues, alguien me lo mandó. De hecho, la misma persona que me llamó para decirme que me habían dado la beca Cuba, me llamó para decirme hay estas becas. Y entonces, yo lo vi, vi que cobrabas durante nueve meses cada mes y dije, pero ¿cómo? ¿Que te pagan porque estés creando? Entonces dije, yo me tengo que presentar. Así que cogí vacaciones de un día para otro, qué bien que me las dieron. Me encerré una semana en una casa, en la playa, me fui sola, me encerré sin móvil, sin nada, y me puse a mirar todos los vídeos que tenía de los del videodiario que salen en la película, que no los veía desde hacía siete años. Entonces, fue una catarsis absoluta. Hice el teaser. El teaser primero, eso, se llamaba Culpa Año Cero y se basaba solo en el videodiario... Culpa Año Cero. Culpa Año Cero, sí. Porque el año cero de mi culpa fue cuando me fui a Cuba. Entonces, se basaba en esos vídeos del videodiario que son el hilo conductor de un poco de toda la parte de Cuba y ese fue un poco el germen de las residencias. Me seleccionaron, cosa que me sorprendió un montón porque una siempre tiene, y le pasa mucho a las mujeres también, este espíritu del síndrome del impostor. Si se corta, me dices, ¿eh? No, no. Ah, vale, vale. Yo, todo lo que yo haga, tú. Es verdad, perdón. Es que tengo la deformación profesional de haber sido cámara. No, pero yo voy haciendo aquí botoncito. Quiero que se ve bien y tal. Genial. Pues eso, me seleccionaron, nos seleccionaron a 15 personas de entre 985 participantes. Yo flipé. Son difíciles. Claro, yo flipé. Luego no me han seleccionado en un montón de cosas después. Normal. Pero en este sí. Y en Cuba también. Y en Cuba también, sí. Es verdad. Sí, sí, hay que ser positivo en todas las cosas que sí te han seleccionado. Y nada, pues me seleccionaron con gente que había ganado Goyas, que había estado nominada al Oscar y yo, pues ahí, encantadísima y queriéndolo dar todo. Luego me anunciaron que mi mentor iba a ser Fernando León de Aranoa. Entonces, también maravillosa experiencia. Y nada, pues pasé esos nueve meses revisando todo el material, intentando hacer un guión, presentándome a un montón de sitios de desarrollo, que es un poco los pasos que se llevan ahora en el cine. Y nada, llegó la pandemia y eso me hizo hacer que avanzara la vida, porque mi vida va en paralelo a la película y la caja que abrí, que sale en la película ¿Cómo abro la caja? Pues fue en pandemia. Así que fue todo en paralelo. Yo te considero muy valiente porque lo que te comentaba antes, ¿no? Que ya sabes, se llama 242 películas después por la relación que yo tuve, que vimos esas películas y tal. O sea, a mí me costaría mucho volver al pasado y abrir una caja, por ejemplo. Sí. Sí, sí, sí. Ojo, pero eso, a mí cuando leí que tu blog, 242 películas, era en honor a una novia que tuviste. Bueno, a la relación. Bueno, a la relación y a las películas que visteis juntos. Me he sentido muy reflejado viendo tu peli. Pero mucha gente viendo la peli ha tenido estas historias, ¿no? Sí. Yo utilicé el cine como terapia. Yo también. Porque como soy pobre, no puedo pagar psicólogos ni psiquiatras, ni viajar, ni nada, que hace mucha gente. Un amigo me decía, tienes que viajar. Y yo, sí, claro, tú me das la pasta y yo viajo. ¿Y yo viajo? Claro. No, yo el cine como terapia. Yo creo que el cine, el arte en general, es un refugio para soportar este planeta horrible. Totalmente. Yo me encerré en el cine y, claro, recordaba la relación que tuve a través de las películas. Me parece muy bonito. Es como aquella peli de Jonás, Trueba, ¿no? Que dice, todas las canciones hablan de mí. Sí. Todas las canciones hablan de mi relación. Claro, totalmente. Bueno, a mí me pasa que siempre que ven la película, siempre alguien, sea de la edad que sea, se siente reflejado en algún momento de la película. Sí, porque tú construyes una película de muchas relaciones de casi todas las relaciones que ha habido de la gente. Alguna vez ha tenido, además, son cuatro relaciones muy diferentes. Sí. Y seguramente alguien se va a sentir, ha tenido una relación parecida y se va a sentir reflejado. Claro, seguro que alguien tiene una tipología de relación o vivió, estamos inaugurando todo como en las relaciones iniciales o, ah, y esto se parece a la anterior como en las siguientes o relaciones más tóxicas o... Sí, creo que en eso es muy universal la película. Sí que pienso en algún momento de tu peli que digo, pero, famaña, joder, párate, estás un tiempo sin nadie que te va a ayudar, joder. Lo sé. Yo, por ejemplo, cuando acabó mi relación, yo no podía estar con alguien. Ya. No, no podía, en serio. Intenté, pero no podía, no podía. Pues hiciste bien porque... No podía. Porque es más sano. Creo que vivir es más importante que estar enamorada. Sí, claro, es que yo, a mí me gusta mucho estar enamorada, pero... Yo de la vida. Sí, yo ahora... No necesariamente tengo que estar de alguien, ¿no? De la vida, sí. Sí, yo también he aprendido con los años lo mismo, que ahora no... O sea, no merece la pena y con el paso de los años te vas dando cuenta que no, que esta adicción a la explosión inicial del amor, pues luego se pasa y que mejor construir algo sólido y mejor estar como bien con uno mismo primero. Así que me parece bien. Sí, esto que me has dicho de... Pero por favor, Amaya, para. Pero Amaya, para ya. Esto también... Eso también me lo decía la directora de producción de la película y decía, es que a veces te daría una colleja, otras veces... O sea, por ejemplo, este tema de la culpa a mí no me gusta cuando estás de culpa porque esto que te ha pasado es lo más normal en el mundo. Ya, pero... Porque yo no creo ni que estuvieras enamorado del señor aquel ni del de ahora. No, no, es que no. Al fin, cuando tú estás en una relación y alguien te dice te quiero, quiero estar contigo, tú al final te lo vas creyendo y acabas diciendo te quiero, quiero estar contigo, pero a lo mejor tú no estás profundamente enamorada. No, pero yo estaba profundamente enamorada. O sea, estaba profundísimamente enamorada. Y enrollarse con otro. Claro, es que eso era lo que yo necesitaba entender. Era, pero ¿cómo? Si yo sé y no tengo ninguna duda de que estoy profundísimamente enamorada que le he hecho un vídeo por cada día que iba a estar fuera de siete meses, doscientos días que iba a estar fuera. Que al final no fueron doscientos, fueron cincuenta porque me dijeron para el carro. Pero yo sé que estaba enamoradísima. Pero aún así, pues no sé si es el uso horario, la incomunicación, que no había internet, cien mil cosas, que Cuba tiene una energía súper especial, que la escuela estaba aislada, un millón de cosas que durante muchos años he pensado no quiero que suene a excusa, pero necesitaba explicar cómo podía convivir esas dos cosas. Se puede, y no eres una mala persona, no lo eres, es simplemente eres humano. Sí, eso es, es que... Y tienes sentimientos y eres vulnerable y puedes sentir algo muy fuerte por alguien y irte a la cama con otro o con otra. ¿Por qué no? Es que no es nada malo eso, es la vida. Claro, pero hoy, hoy... Cuando racionalizamos lo que sentimos, ahí la hemos cagado. Sí, sentir es muy... y la sociedad te obliga a racionalizar lo que sientes porque tienes que irte a vivir juntos, pagar facturas, tener hijos, llevarlos al colegio, todo eso es muy racional. Sí. Pero no tiene nada que ver con el amor. Ya, no, totalmente. Y además tú, habrá semanas que estás más enamorada y otras que estás menos. Claro, eso va. Porque tú también hay días que están más tristes que otros. Claro. Y no sabes el motivo. Claro. Pero cuando racionalizamos, ahí lo estamos matando. Hasta que un día nos damos cuenta que se ha terminado porque lo estamos matando. Sí, yo creo que nada es constante. Igual que cuando alguien está triste no tiene que pensar oh, Dios mío, qué horror, que estoy triste, sino bueno, hoy estás triste, a lo mejor mañana no. Pues cuando estás súper feliz enamorado, pues en este momento estoy súper feliz enamorada, a lo mejor mañana menos, pero bueno, ahí está el guardar como la... saber que esto funciona así y no tirar todo por tierra de un segundo a otro. Pero... pero sí, entiendo lo que dices. no, yo la... Yo, además, también cuando pasa el tiempo ves las cosas de otra manera. Sí. Y yo no, yo por ejemplo, no culparía nunca a la novia que tuve, no. No. Creo que bastante... bastante tuvo conmigo. Me tenía que haber dejado mucho antes. ¿Cuánto durasteis? Dos años, pero yo creo que ya aguanto mucho. Y además, yo te digo sinceramente que ya no estaba preparada para tener una relación. ¿No? No, para nada. Pues visteis... No era el momento. Yo... te llevaba un proceso de... de bueno, y como en tu película, ¿no? Yo creo que algunas de las cuatro te podías haber saltado. No estabas preparado. En ese momento, no... Tú tenías la cabeza en el cine, en tu trabajo, en toda esa explosión de creatividad que tienes y estabas enfocada en eso, ¿no? En mantener relaciones ni... Porque en realidad, yo siempre que he tenido una relación es mi vida y la relación. Ah, sí. No se entremezclan. Es difícil mezclarlo eso. Ya. Es difícil. Claro. Y en tu película se ve mucho lo difícil que es eso. Sí, sí. Es verdad. Pero ves, precisamente una de las relaciones, la de Cuba, estaba muy entremezclada con el mundo del cine. Sí. Era como esta relación la asocio a irnos a hacer cine a algún lado, como si fuera unida. Entonces... Pero a ti se te ve más volcán que a Camilo. Sí. Se te ve más volcán, se te ve más creativa. Sí, yo creo que sí. Pero él sale muy poco. O sea, quiero decir... No, pero a él se le ve menos creativo o tiene más dificultades sociales, económicas, a lo mejor. Entonces, eso se reduce también, ¿no? Puede ser, también es muy difícil... A ti se te ve que si hay que irse al Polo Norte a hacer cine, te vas. Sí. A ver, yo soy un chapalante. Pero también es verdad que yo soy la que ha hecho la película. Quiero decir que a lo mejor es muy injusto... Es tu visión, ¿no? Claro, que es mi visión y a lo mejor es muy injusto que esa persona sea solo retratada con los minutos que yo le he dado. Todos tus ex son personajes de ficción. Claro, en el momento que cuentes algo de alguien ya estás contando tu versión. No... quizá la realidad si es un documental, como digo, al final de la película con la imagen esta de la sirenita de Copenhague, todo es muy relativo y subjetivo y todo depende del ángulo desde el que se haya tomado esa foto, ¿no? Esa foto fija de un momento de la vida y de quién lo cuente. Entonces, pues, a lo mejor vemos la película de ellos y es totalmente distinta. pero... sí. ¿Puedes volver a pensar? Sí, claro. Vale, una, dos, tres. ¿Te ibas a decir del amor? No, que respecto a esto del amor, de la culpabilidad, claro, yo ahora también lo veo un poco obsoleto sentirse tan, tan, tan culpable, aunque ha sido... Te estás machacando demasiado. Sí, pero ha sido real esa culpa y esa culpa, pues, sí, viene, pues, por lo social de a lo mejor cómo nos educan a las mujeres o con lo que... vivimos, ¿no? En la sociedad de tener que ser un poco perfectas y he fallado a mi compromiso de ser perfecta y es verdad que ahora las relaciones que son tan fluidas, todo esto que hay ahora en las relaciones líquidas, el poliamor, pues, entonces, es verdad que esta culpa puede quedar muy, muy anticuada, pero... Pero yo todo esto de lo líquido, el poliamor, conmigo que no cuenten. Ya, yo ya lo he probado y... Sí que me parece un tema muy de ahora, muy del rollo de ahora, que está la gente como muy perdidísima en todos los sentidos. Puede ser. Y creo que se anclan en cosas muy jodidas, creo. Sí, yo he visto mucha gente sufrir. complicadas para el poco rato que estamos aquí en la vida. Ya. Creo que para mí no, por ejemplo, para mí no. Y en ese sentido, llámame tradicionalista, conservador, que no me parece que la mujer sea conservador, me parece que si quieres estar con alguien, yo no... Es que entre el trabajo y estar con alguien, ¿cómo les queda tanto tiempo para estar con más gente? Es que yo no puedo. Eso pienso yo. O sea, yo lo probé solo una vez y dije, pero si es que yo no puedo gestionar dos relaciones, no puedo ser poliamorosa. Tengo que trabajar, tengo que amar. No puedo. No tengo tiempo de estar... Yo como una persona ya... Es que considero que hasta es demasiado una persona ya. Una persona implica mucho tiempo, sí. Necesitas tiempo para trabajar, para dormir, para comer, para estar con esa persona, o sea, es muy difícil todo esto. Es verdad. La primera vez que se presenta la peli fue en Abicine. Sí. ¿Y qué tal? ¿Cómo fue? Muy bien. La verdad es que Abicine da gusto porque toda la ciudad se vuelca y estaba en la sala con mucha gente. Además, era un lunes y llovía. O sea, que agradezco tantísimo a toda esa gente de estar y súper entusiasta todo el mundo en el coloquio. No sé, había una mujer que me dijo, pues las conclusiones que tú has llegado con 38, pues yo he llegado con 60. O sea, que muy bien. O no sé, notaba muchísima cercanía y el festival está súper bien organizado y eso, vuelcan a toda la ciudad, van todos los niños, todos los adolescentes, todos a ver cine desde pequeños. Así que, muy bien el estreno allí. La verdad es que, muy contenta. Yo siempre hago la pregunta de qué te ha reportado esta peli, pero claro, ya se ve en tu peli todo lo que te ha reportado, ¿no? Bueno, ¿Qué pasó en Cuba? ¿Cómo fue la experiencia de Cuba? ¿Qué es lo que has aprendido de la peli? Claro, es que tú lo explicas. Porque tú, si tuvieras que decir ya el título contigo, contigo y sin mí, o sea, esto está muy, es muy revelador, pero si tuvieras que decir de qué va tu peli, ¿Cómo la explicas? Por ejemplo, cuando te dicen, vale que en el dosier viene el online y tal, pero, por ejemplo, yo quiero ver tu peli, ¿no? Sí. Y te digo, Amaya, ¿de qué va tu peli? A ver, ¿esto de qué va? Vale, pues me ha costado precisamente por tanto que tiene la película. ¿Qué? Sí. Porque yo no sé cómo, a mí me costaría definirlo, tendría que pensarlo mucho, ¿eh? Sí, a mí me ha costado muchísimo definir la película en muy pocas frases y al final llega la conclusión de que era, eso es, la definiría como un viaje de autodescubrimiento, de empoderamiento a través de 20 años de vida, sobre todo, aunque recorre casi 40, pero sobre todo en las cuatro relaciones que tuve de los 18 a los 38 y donde sí, las ilusiones que se tienen en un inicio chocan contra las frustraciones y de una manera muy explosiva, chocan. para mí esa es la primera definición, pero después no puedo dejar de decir que es una película híbrida que mezcla documental con animación, que tiene 450 horas de material en bruto resumido en 86 minutos, que ha sido un trabajo titánico de montaje y también un acto de amor y de homenaje al arte del montaje. Y bueno, y que ha sido un descubrimiento personal, vamos, un viaje, un viaje de liberación. No lo he podido resumir en menos. No, pero está muy bien. Es que es eso, es eso. Y es difícil resumir tu peli, o sea, porque... Uy, perdón, voy a silenciar esto. Va mucho... O sea, va por mucho sentido. Toca muchas cosas. Es muy física también. Es que no paras de moverte, hijo. Y también es muy emocional, claro. Sí. Ahí hay más las capas que hay. Un montón. Sí, tiene muchas capas expresivas, creativas. Sí, es verdad. Y juegas un poco a... Hay también misterio thriller. ¿Ah, sí? Sí, porque dices, bueno, y nos volvimos a ver, y no sé qué. Pero tampoco funcionó. Sí. ¿No? Bueno, en algún momento pienso, ay, qué bien. Piensas, ay, que le vaya bien. Así. No sé, o sea, valoro todos tus intentos, ¿no? Porque yo no soy así como tú, ¿no? Tú, yo creo que eres más valiente, más corajosa, más tal. Soy muy cabezota. Yo tengo más miedo en eso. Yo tuve una relación de dos años que a mí me ha cambiado la vida y luego tengo miedo, o sea, y sigo teniendo miedo en una relación. Pienso mucho. Todos tenemos miedo en una relación. Yo lo pienso muchísimo. Yo creo que todos lo pensamos. Yo no me lanzo a los brazos de cualquiera. No. No, no, Creo que necesito ese tiempo de conocer, de entablar. Está bien. Y la mayoría de veces siempre pienso, no, esto no. Sí, porque, bueno. Encuentras algo que no te va. Bueno, porque el cine, a mí el cine me llena mucho, esto de las entrevistas, la web me llena mucho, entonces, si tengo que compartirlo, me tiene que llenar la puta hostia. Ya, sí, pero es que esto lo da la madurez. Yo también soy cada vez más exigente y digo, no, no, eso es, eso es. Pero, o sea, que lo entiendo perfectamente. Sí, sí, a mí me pasa. De hecho, siempre doy gracias a aquella relación porque me enseñó muchas cosas sobre mí, sobre mí. Sí. Y esto es muy importante porque yo no las veía. Ah, Y gracias a aquello y gracias a la que se terminó, yo las vi. Entré en ese proceso de autodescruir, de conocerme mucho a mí mismo. Y sobre todo de algo que no hacía antes, de quererme un poco. Qué bien. No me quería. No. No, no estaba enamorado de mí. Claro. Hay que estar un poquito enamorado. porque si no, yo no haría entrevistas, no haría lo del cine. Ya. Yo diría, ¿a quién le va a importar esto? Pero no, yo todo esto lo hago para mí. Claro. Y si le gusta a alguien, pues qué guay. Que le gusta a mucha gente. Claro. Y creo que eso se nos olvida mucho. Sí, nos ponemos a nosotros los últimos. La mayoría de ficción se lo olvida. Que la felicidad está en ella, no en la relación. Sí, es verdad. Y creo que yo lo he conseguido. O sea, creo que me ha costado mucho, pero creo que sí que yo cada vez lo veo más. Que sí que ha sido un aprendizaje de verdad. Ese aprendizaje. El de que hay que quererse a uno mismo. Pero ¿por qué no lo vemos? Nos cuesta tanto. A mí me ha costado mucho. Joder, sí. Nos lo tanto a los 38, como a tú más o menos. O 39, 40. Sí, ¿no? A mí me ha costado la vida. Ya, a mí también. Y gracias que no he podido llegar. Porque imagínate que no me hubiera, que no me hubiera dado cuenta. Qué horrible. Sí, totalmente. Una catástrofe para mí. Si hubiera seguido mal. Pero... Y no me... Aparte de todo, que no te das cuenta. Sí, no te das cuenta. Justo ayer en el pase de Sevilla vino una psicóloga y... Pero yo le estuviste en Sevilla. Sí. Y vino una psicóloga especializada en los cambios que tenemos en la edad adulta. Y sí que hablaba de eso, de que es verdad que es muy importante que nos queramos a nosotros mismos para que podamos vivir de una manera más o menos bien. y sí que ahí está el problema muchas veces en esta falta de autoestima. Sí. Bueno, Amaya, para terminar, quiero que me recomiendes una peli que hayas visto hace poco y te haya encantado. Uf, es que últimamente estoy muy liada. Pero aún no habrás visto. Pero sí. A lo mejor hace más tiempo. Vi la de Elena Martín. Vale. ¿Creatura? Creatura y me gustó mucho. Vale. Creo que aborda un tema muy interesante y una visión pues pocas veces que vemos poco en el cine. Una visión femenina sobre el placer. Me gustaría encontrar una peli que haya reflejado eso. Sí, sí. Hay que buscarla. Sí, por eso es... Porque a mí no me viene. Claro, me parece muy original y a mí tampoco me viene una peli que haya tratado ese tema de la sexualidad femenina a lo largo de las etapas de la vida, de la infancia, de la juventud y la edad adulta. Así que pues te recomiendo esa. Gracias. ¿Ya la he visto? ¿Ya la has visto? ¿Y te gustó? Sí, escribí un texto en la web. Ay, no, pues lo voy a leer. Lo voy a leer. Bueno, a lo mejor... Pues Amaya Villar Navasquez, muchas gracias por tu peli y por este ratito y yo siempre digo hasta la próxima película. Ay, hasta la próxima película. Muchísimas gracias a ti. Ha sido un placer.